Esta noche buena En los Andes, pobres peregrinos, María y José, en mi humilde tambor, yo los alojé. Esta noche buena, nacía una flor, un cholito tierno, es el mismo Dios, un cholito tierno, es el mismo Dios. Esta noche buena, anuncia una estrella, ha nacido el niño en los Andes, ha nacido el niño en los Andes. Música Mamá y virgencita, oh palomita, cuídame algo agüita, del frío que hay. Ten mi virgencita, que le haga calor, con este regalo, doy mi corazón. Con este regalo, doy mi corazón. Esta noche buena, anuncia una estrella, ha nacido el niño en los Andes. Ha nacido el niño en los Andes. Música 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 Música